¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Hola, México Electro, trayéndoles otra Screamer Video Review y en esta ocasión tenemos al Transformers Legends of Cybertron Starscream Este güey salió en el año del estreno de las figuras Legends en su momento se llamaba Legends of Cybertron después ya se quedaron con el nombre de Legends y ahorita creo que se llaman Legends pero bueno, estas son las figurillas enanas que sacó Hasbro en aquellos años y fue un movimiento muy acertado porque si no te había podido hacer del Starscream chingonzón que digo, también lo vamos a revisar más adelante pues tienes esta versión en miniatura perfecta de aquel cabrón y que aparte está escala con el Primus y si quisieras hacer algo, no sé, que se fuera este güey contra el Primus y la chingada se ve bien este cabrón, ¿no? y te digo, esta fue la primera vez que tuvimos los Legends me ha tocado revisar algunos dentro de mi canal y pues estaban muy, muy bien detallados ahí sí lo puedes ver el güey tiene un muy buen detalle y tiene una transformación bastante sencilla que funciona de maravilla, ¿no? en este modo el güey le puede sacar por ahí hasta las armas que tenía el chingonzón Supreme Class y pues funciona muy bien en todos los aspectos digo, para transformarlo, la verdad este güey está súper sencillo simplemente sacas la pierna de este lado la doblas revistas el paso del otro lado y acomodas por aquí las piernas, ¿no? y pues ya acabamos con las piernas después giro los brazos así le das vuelta a esta parte y doblas todo el fuselaje hacia atrás doblas las manos así y de este modo transformas a Starscream y no mames se ve totalmente chingón el güey este sí tiene un mejor diseño que el que ya revisamos el enano este porque este sí está totalmente articulado y está muy intrincado en su diseño digo, no sé si si se alcanza a ver ahí todos los pinches paneles y diseños por ahí cibernéticos que tienen su construcción pistones y la chingada y es algo que no te esperarías ver en una figura tan pequeña y y sobre todo en pues en lo que costaba, ¿no? porque estas maras estaban súper baratas sé que por el tamaño digo, ¿para qué me hago pendejo? pero no esperarías ver tanto detalle, ¿no? y a pesar de estar tan enano este güey está bastante articulado mira, la cabeza aquí ir a un lado a otro sería uno luego tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece puntotes de articulación y también lo puedes armar con sus pinches espada y cañón en este modo y totalmente se ve poca madre el chile de este pinche mini Starscream se los recomiendo ampliamente porque si no te hiciste el Supreme Quest y pues quieres tener una representación de aquel molde y ya no lo vayas pues lánzate por este cabrón el chile yo sé que es una pendejada porque es un enano pero velo, velo se ve bien chingón este cabrón sobre todo porque el diseño que tenía Starscream en Cybertron pues era bastante chingón entonces en referentes si te lo recomiendo o no sí, el chile ve por él ve por él hubo una nueva versión de este güey que fue el Sunstorm luego lo vamos a revisar pero si te haces este cabrón pues no te va a decepcionar pues está totalmente poca madre sin más pronomientos te saludo mexico lector coming for ya